Hola amigos, hoy me tienes hasta los fogones, vamos a hacer una paletilla de cordero al horno, al estilo de los fogones y para ello necesitamos la paletilla de cordero con unos cortes dados, un poco de sal, unos dientes de ajo, perejil, un poco de vino blanco y aceite de oliva virgen Ahora vamos a encender el horno, le ponemos calor arriba y abajo, ponemos la temperatura, cogemos y le tenemos a 180 grados Ahora vamos a meter el tiempo, ahí vamos subiendo, le llevamos una hora y le vamos a subir hasta dos horas cogemos, le damos más fuerza para que suba rápido el calor y cuando lo tengamos caliente, meteremos la paletilla de cordero Ahora vamos a salar la paletilla, un poco, como siempre vengo diciendo, siempre sal al gusto cogemos, la salamos, le echamos un chorreón de aceite también, ya está Ahora cogemos, echamos un poco de vino blanco Ahora vamos a coger y vamos a hacer el majado Metemos los dientes de ajo Echamos perejil Echamos un poco de sal Y también un poco de aceite Y ahora vamos a coger y lo vamos a machacar Todo ello justo Como os habéis dado cuenta, los ajos no los he pelado, los he echado con la cáscara Esto lo vamos a hacer dos veces Esta es la primera vez, para ahora coger con una brocha que tengo y untarle a la pierna de cordero Bueno, perdón, a la paletilla Ya lo tengo, como veis, machacado Ahora cojo con la brocha La unto bien Y con la brocha le unto a la pierna ¿Habéis oído el pito? Eso quiere decirme que ya tengo el horno caliente Le untamos bien Lo que he hecho Bueno Pues yo creo que ya vale Ahora vamos a coger y le vamos a meter Dentro del horno Está quieto Ahora vamos a coger y le vamos a meter dentro del horno Le vamos a tener aquí el tiempo Ahora le metemos Y dentro de una hora le damos la vuelta Y le cogemos y le volvemos a untar Con lo que hemos hecho Bueno, ya ha pasado la hora Ahora vamos a coger y le vamos a dar la vuelta Le damos la vuelta por aquí Como os he dicho antes que había que hacerlo dos veces lo del majado Yo ya lo he hecho antes Una cuando hemos empezado Y ahora otra Para darle también por aquí, por este lado Y os preguntaréis Anda, la paletilla ha parido No, esos son unos trozos de cordero que tenía ya Y ya he cogido y ya he aprovechado Para hacerlos también Ahora lo dejamos por aquí Tres cuartos de hora A ver, ya han pasado los 45 minutos Ahora vamos a coger Y para terminar le vamos a dar la vuelta Como veis Tiene una pinta estupenda Ahora vamos a coger Y el último cuarto de hora que queda Ahí somos capaces Y no quemarnos Con el último cuarto de hora Vamos a coger Y le vamos a poner el grill Ahí lo veis Cogemos y le ponemos el grill Pues ya terminamos Y nos hemos puesto unos guantes Porque esto quema muchísimo Veo como ha quedado la paletilla de cordero Oye, me tienes hasta los fogones Paletilla de cordero al horno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!